Bueno, vamos a darle la bienvenida al Mati Pascualetti abriendo el capítulo deportivo con una información que nos preocupa. Lo contaba Mati en los títulos, la situación de una de las grandes boxeadoras que ha tenido la provincia de Mendoza, Jessica Marcos. Mati, bienvenido, con un tema por ahora que nos preocupa y nos ocupa su estado de salud. Hola Mati. Sí, buen día para todos. Nos hemos sorprendido hace instantes con esta novedad que llegaba a la redacción. Allí estábamos compartiendo con los compañeros de Diario 1 cuando nos enterábamos de esta internación de Jessica Marcos en el hospital Perrupato, que está internada, que está en terapia intensiva, que ha ingresado con un cuadro de convulsiones. Y el doctor Omar Dengra, el director del hospital Perrupato, justamente nos confirmaba esta novedad hace instantes y a él vamos a consultar a ver qué se puede saber a esta hora sobre el estado de salud de Jessica Marcos. Omar, reiterada, buenas tardes, buen mediodía. Gracias por atendernos. Buenos días. Omar, recién lo molestamos en privado, ahora en público, para que le cuente a todos los mendocinos. ¿Qué se sabe a esta hora de Jessica Marcos? ¿A qué hora ingresó? ¿Cuál es el cuadro? Si se puede conocer. No, no tenemos todavía un diagnóstico. Ingresó en hora de la madrugada con síndrome convulsivo y bueno, en el estado general, no generalmente bueno, pero estudiándola, para saber cuál es la causa que haya presentado este cuadro. ¿Se sabe si antes había tenido convulsiones o no? ¿O están justamente descubriendo un poco todo y también interiorizándose en la historia clínica de Jessica? Sí, no, la verdad que no tengo los antecedentes que había tenido o no previamente. Pero bueno, están estudiando ahora, en realidad, completando todos los exámenes para ver si hay alguna causa orgánica o física para que haya tenido este inconveniente. Doctor Noelia, de este lado, para consultarle, cuando una persona ingresa, como es este caso, ya para no hablar puntualmente de Jessica, porque están llevando adelante todavía los estudios, ¿qué tipo de estudios son los que se realizan de rutina como para poder estudiar? Bueno, son todos, un montón de análisis y comenzar generalmente con una tomografía del cerebro. Ver que no haya una lesión orgánica, hasta puede haber sido, a ver, podemos hablar de si es por causa de algún sangrado o alguna isquemia cerebral o alguna lesión, y después el resto de los estudios, a ver, me están pidiendo ejemplos, hasta consumo de sustancias. Sí, tienen que hacer, hablando así como entre comillas, un barrido completo para descartar o acertar en alguna posibilidad. Exactamente. ¿Ya está estabilizado, doctor? Estaba estable, estaba bien en su estado general, tenía entendido que, bueno, estaba bastante bien, y parecía mucho el título de estar en terapia intensiva, pero en realidad es el protocolo que debemos seguir. Ah, es una situación habitual cuando una persona llega en este tipo de estado que pase a terapia, porque la verdad que a los ciudadanos de a pie nos genera preocupación. No, no, está bien, porque no se sabe qué fue o qué es lo que puede haberle producido esto. Puede ser un hematoma subdural y eso se complica rápidamente, entonces tiene que estar en medio de un soporte interesante. Perfecto. ¿Está acompañada, está contenida, doctor? Obviamente por todo el equipo del hospital, pero llegó en compañía de familiares. Y en la terapia no, pero sí, está con el equipo del hospital. Perfecto. Bueno, Omar, esperaremos novedades durante la jornada para saber cómo sigue la evolución de Jessica Marcos y en qué deriva esta internación. Le agradecemos el contacto. Muy bien, no, gracias. Esperemos, Mati, que en las próximas horas se sepa qué fue, porque ella ha venido con una serie de problemas en el último tiempo, se hizo la presentación del libro, y a partir de allí, ¿qué es lo que queremos? Una pronta recuperación de ella, principalmente en lo económico y en su salud, para que esté bien, como hace un par de años la vimos. Aparte, había gente que había colaborado con ella, recuerdo que había un chico de un gimnasio de Luján, Juan Ignacio López, que desinteresadamente se acercó, hizo toda una campaña, una colecta para levantarle la casa. Después aparecieron oportunidades laborales, ella estaba trabajando, estaba bien, la posibilidad de volver al boxeo, se estaba entrenando para justamente tratar de regresar, a ver qué podía hacer, porque algunos también experimentados decían, y no se sabe si puede regresar al ring. Pero estaba bastante contenida a esa situación de abandono que se la vio en la previa desde hace unos meses atrás. Y ahora esta novedad, esta noticia de que había ingresado en el hospital Perrupato en terapia intensiva, nos preocupaba a todos, Dengra nos deja más tranquilos, es una cuestión rutinaria también el ingreso a terapia, pero bueno, entró convulsionando, entonces hay que hacer un montón de estudios para ver de dónde viene esa convulsión. Así que vamos a seguir el minuto a minuto de Jessica Marcos y su evolución allí en el hospital Perrupato de San Martín. Y ojalá que se recupere rápido, Mati, ¿no? Ojalá, ojalá se pueda seguir con su vida y que esto no le deje ningún tipo de lesiones, porque lo que decía el doctor, hay que hacer un montón de estudios para evaluar y dejar en claro de que no quede ningún tipo de secuela. Hay que ver si es una secuela producto de los golpes que ha recibido, algún medicamento, algo que ha tomado, en fin. Pero bueno, lo mejor para ella y para su familia, tiene todo el apoyo nuestro para una pronta recuperación. Lo vemos en un ratito. Gracias, Mati. Dale.